No hay broma, borrachos, ha sido un placer, y borrachas, hasta siempre, MCD, gracias Cantabria, puta madre, pensaba que no, pero me parece que sí, Esquerra y Lasco. Por fin, llego al final, de la función 2, por esta noche, o es otro día más, que va sellando tu destino, que bien, poder estar, poder beber, acompañado, y de la servants, que bien, poder estar, Muchísimos nos fijこれで últimamente, debido a la reunión, que bien, poder estar, Esta noche fue solo de un día más que vaciando tu destino Qué bien poder estar, poder me ver, acompañarnos aquí en el local de todos ustedes Observa al caminar toda esa gente que hay a tu lado Si alguna vez te lo has pensado, cuando has estado desamparado Sabrás correr, atravesar, atravesar, entre borrachos Y nada lo que nos va, los pensamientos desagrados Volver atrás, no puede ser, después de lo que has terminado Miras a una estadía en las carreras del caballo Imagina en el local de todos ustedes Observa al caminar toda esa gente que hay a tu lado Si alguna vez te lo has pensado, cuando has estado desamparado Sabrás correr, atravesar, atravesar, entre borrachos ¡Vamos! ¡Ha sido un placer! MCD, me cago en Dios ¡Hasta la próxima! ¡Salud para todos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Aparedraną! ¡Gracias! Gracias.